ALERTO NECATEPEC Una unidad del Mexibú se prende en llamas en pleno recorrido. El fuego devora las llantas traseras en la Avenida Nacional, causando caos en la zona de Chiconautla. Pero atención, no hay heridos, solo el susto entre los pasajeros. Los bomberos acuden al rescate, mientras una brúa se lleva al autobús quemado. La policía cierra la circulación y ayuda a los usuarios a encontrar otro transporte. Aguas, que hay tráfico pesado desde Ciudad Azteca hasta Ticamac. La causa del incendio aún es un misterio. La persona afecta alrededor de este panel de la система de las personas. De la manera de expresarlo. ¡Adiós! La温 es en el futuro. Los primeros son los Los primeros son losksomías. Los primeros son los primeros son los que han utilizado el clases.